Hola, espero estés muy bien. Me preguntaron cómo saber si estamos solos o efectivamente hay ángeles, guías, seres divinos que cuidan de nosotros, que nos protegen. Me han pedido que hable de esto pues hay personas que tienen conflicto con aceptar la figura angelical porque, aunque han sentido su presencia de algún modo, no son religiosos y creen que al aceptar a los ángeles, están aceptando automáticamente el catolicismo o a otra religión. Efectivamente, la religión católica los mencionó a partir del Nuevo Testamento y en el Islam es ampliamente aceptada la idea de ángeles como mensajeros de Alá, principalmente para anunciar nacimientos o muertes. Pero yo les diría que no le den tanto poder a los nombres. Ustedes le pueden dar el nombre o simbología que resuene con ustedes y sus creencias. Miren, el astrofísico Jacques Vallée dice que los fenómenos extraños que estamos presenciando proceden de otros universos paralelos o dimensiones que coexisten por separado junto a nosotros y que conforman el multiverso. Y se refiere a estos seres como la manifestación moderna de entidades o fenómenos que han aparecido a lo largo y posiblemente antes de la historia y que anteriormente se explicó como criaturas mitológicas o sobrenaturales. Les pueden llamar seres de luz, guías espirituales, así que no hay por qué encasillarse en un nombre, pues al final de cuentas el nombre queda en segundo término cuando hemos tenido la suerte de recibir un mensaje suyo en el momento más oportuno. Así como nuestro espíritu está en constante evolución, así ellos, quienes al entrar en contacto experimentan una simbiosis con nosotros. En realidad, esta comunión es más normal de lo que uno podría imaginar. Tan solo si nos detenemos a pensar en la vastedad de todo lo que está y lo que no podemos ver a simple vista, es una arrogancia pensar que seres de otras dimensiones no puedan interactuar con nosotros, pues si pudiéramos ver dentro de nuestro propio universo interno, es decir, nuestro propio organismo, veríamos que diferentes entidades se comunican entre sí para hacernos funcionar adecuadamente, o veríamos cómo una bacteria entra en nuestro cuerpo y se integra e interactúa con nuestras células, y así me podría seguir tan solo con nuestro pequeño pero vasto universo interno en donde entidades de diferentes tipos coexisten dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué suena tan descabellado para algunos creer que a nivel energético nos podemos comunicar con estos seres? Ahora bien, independientemente de cómo se les nombre, la realidad es que cada vez más y más personas creen en la presencia de estos seres. Encuentras en la red todo tipo de relato, videos, fotos, testimonios y puedes encontrar su presencia a través del arte desde tiempos inmemoriales. La manera en que estos seres de luz operan es a través de las leyes espirituales, lo que quiere decir que no pueden ir en contra de tu libre albedrío, pero sí te enviarán señales que te permitan usar tu libre albedrío consciente, congruente y atinadamente si tú se los permites. Ellos no pueden interferir contigo si tú no te pones en resonancia con su vibración. Los mensajes son sutiles y variados. Se pueden comunicar a través de la música, de símbolos, pero la mayor parte del tiempo estos mensajes pasan desapercibidos desafortunadamente. Existen circunstancias, sin embargo, en que la gente sin saberlo los llama, sobre todo cuando se encuentran en una situación de peligro inminente y como si fuera por arte de magia, algo ocurre que se salvan. Hay miles de testimonios de gente que se ha salvado gracias a la intervención de estos seres. Hay diferentes maneras de comunicarte y recibir mensajes de ellos conscientemente sin necesidad de estar en una situación de peligro. Se necesita compromiso, práctica, certeza y constancia para llegar a manejar tu energía de tal modo que ésta esté en sintonía con la alta vibración en la que ellos vibran. La meditación es una magnífica forma de estar en quietud, en completa relajación y con la vibración adecuada para recibir su mensaje. Otros utilizan los desdoblamientos o viajes astrales, otros con el simple hecho de estar en paz, en silencio, en total quietud, entran en un estado de comunión. La experiencia es para muchos muy intensa, pero siempre positiva, no tiene que causar ningún temor. Si por alguna razón tú has sentido temor, incomodidad, ansiedad, es mejor que pares ese puente de comunicación porque te estarías comunicando con otro tipo de seres. Siempre hay que tener presente que los seres de luz vibran desde el amor y nos radian todo lo que este sentimiento genera. Para los que me han preguntado cómo darse cuenta que son ellos y no su voz interna la que les está indicando algo, les doy un tip. Es bueno crear un código de comunicación con ellos. Cuando estés hablando con tu ser de luz, con tu ser divino y le estés pidiendo guía o ayuda, haz preguntas concretas para que ese ser te pueda responder con un símbolo, con la letra de una canción, con una melodía, con la presencia de un animal, con la pluma de un ave que se pose sobre ti, etc. Elige algo que tú sepas que no es tan común encontrar, escuchar o ver en donde tú estás. Por ejemplo, si vives en una ciudad, será difícil ver un colibrí. Entonces, para que te responda aquello que estás pensando o decidiendo, pídele que te envíe un colibrí para que te haga saber que estás en lo correcto. Te sorprenderá cuando veas uno en plena calle, o bien puede manifestarse en la ropa de alguna persona que se cruza contigo, en un aparador. No necesariamente tiene que ser el ave físicamente. Aquí quiero mencionar que esto no se trata de ninguna manera de la sincronización que ocurre cuando uno mentaliza algo y se da la sincronización y lo ves en todos lados, o lo escuchas o lo lees. No. Aquí se trata de una respuesta concreta a lo que tú le estás pidiendo o preguntando. El ejemplo del colibrí es para darte una idea de cómo puedes crear tu propio código de comunicación con tu ser divino. Esa es la forma más sencilla en que puedes darte cuenta de que sí hay alguien más a tu lado. Cuando nos permitimos aceptar que su presencia es tan cierta como nuestra propia existencia, la sola posibilidad de aceptarlos en nuestra vida nos hace sentir acompañados, empoderados, protegidos y amados. Somos seres espirituales con posibilidades ilimitadas, con la capacidad de interactuar con todo lo que está y formar lazos con seres de luz que nos lleven a alcanzar todo nuestro potencial. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.